Bueno, la gente nuestra es muy noble es muy solidaria es generosa es muy amiga de ayudar Fue así como se construyó esta iglesia que cuidamos mucho cuidamos el ambiente cuidamos esta zona tan bella que nos regalaron así con el lote fue parte de la generosidad de los pobladores del dueño de la finca y así nos ayudaron los vecinos a construir en cuanto, en todo lo que fue la construcción del templo igual con el acueducto igual con la escuela mi papá que fue fundador de la escuela también comentaba como todos los vecinos ayudaron igual me acuerdo con el acueducto de ver gente escarbando haciendo zanjas todos los vecinos el acueducto se hizo de puro apoyo de la comunidad este gesto de ayudar y de ayudarse creó una cultura de generosidad de respeto por los demás y por el ambiente la tabla de Río Cuarto tiene una historia de casi 80 años cuando llegaron sus primeros pobladores pero fue en 1965 que su desarrollo se agilizó con la fundación de su escuela su crecimiento está lleno de anécdotas como es el caso de su nombre por el punto de referencia que había así ya le voy a decir que debe ser como en el 43 que en esa esquina había un palo de gavilán y en ese palo de gavilán pegaron una tabla porque había un cruce de calles y entonces a ese cruce de calles le indicaban para donde era para pongamos para la flor para donde era para Santa Rita y para donde era para Pital y para donde era para San Rafael entonces ese fue el motivo la tabla entonces así se quedó por esa tabla que había pegado en el cigarro una de las particularidades de la tabla es que abunda el trabajo por lo que aseguran que los índices de desempleo en su comunidad no existen yo digo que aquí que está desocupado porque no quiere ir a bajar pero trabajo ahí tan es así que hay muchísimo nicaragüense entonces y es por eso porque hay buen trabajo uno de los motivadores del desarrollo de la comunidad de la tabla en Río Cuarto de Arajuela tiene nombres y apellidos se llama Zenén Murillo Solís y a pesar de sus años sigue motivando a la población para desarrollarse y lograr así un mejor beneficio para todos sus habitantes en la sección Rincones de mi Tierra lo vamos a conocer era muy difícil porque porque son pueblos pequeños donde la gente normalmente casi toda es de bajos recursos entonces hagamos el turno hagamos la fiesta aquí a ver de qué manera que una subasta vamos a pedirle a Julano y vamos a pedirle a Sustano para ver cómo vamos logrando ir haciéndolo aunque fuera empujones pero lo hacíamos La tabla es el hogar de las hermanas misioneras Clarisas quienes llegaron a la comunidad hace 10 años para evangelizar y su misión se ha extendido a los cantones de la zona norte llegamos a esta zona en el 2008 y propiamente aquí en la comunidad de La Tabla realizamos nuestra labor evangelizadora desde el 2010 no solamente nos quedamos aquí sino que vamos donde la gente nos necesite los pueblos cercanos que también es donde realizamos nuestro trabajo nosotros damos el servicio de dar catequesis a los niños y a los jóvenes tenemos dos hermanas que prestamos ese servicio más que ese servicio también ayudamos dentro de la iglesia en prestar nuestro servicio también nuestra casa la abrimos para esa apertura para que pueda la gente tenga la posibilidad de ir a ese rato de estar de oración y de oración con el señor La Tabla de Río Cuarto es una comunidad conformada por más de 2.000 habitantes en su mayoría son peones agrícolas trabajan a labores de la agricultura y ganadería sus pobladores aseguran que viven en un paraíso por sus tierras fértiles generosas y una comunidad muy solidaria chau 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 Gracias por ver el video.